Las ventas van mejorando, es que todos de a poco intentamos insertarnos en esta nueva normalidad. Los precios estamos, a pesar de que hubo pequeños aumentos, como todo, pero lo estamos manteniendo. La idea es mantenerlo y bueno, siempre la calidad de siempre, eso es lo que no bajamos nunca. En estas fiestas donde los supermercados son poco empáticos con el pueblo, las ferias de la ciudad son una muy buena opción. En Buenos Aires hoy se dio, se está dando un fenómeno que hay enverdulería en todas las cuadras. Es decir, todos los negocios que no se pudieron reconvertir o seguir como bares o otro tipo de cosas, se reconvirtieron en verdulería. Eso no hace que haya mejorado la competencia en precios. Los mejorados sí, primeramente hay gente que desconoce el oficio y como que creen que están en otros lugares, más en estos barrios, son un poco más abusivos los precios. ¿Cómo ves los precios? Me parece que están bien, o sea, conforme a la inflación veo yo que están bastante bien. Aquí siempre vengo porque creo que tienen los mejores precios. ¿Vienen a comprar a la feria? Sí, siempre, siempre, siempre.